Soy Carlos Veas, integrante del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec. La lucha en contra de los megaproyectos tiene que partir de lo local, pero tiene que también tener una dimensión global. En ese sentido, estamos convocando para el 10 al 12 de octubre de este año 2024 a un encuentro continental para abordar el tema de los megaproyectos y en particular de los gasoductos. Y bueno, pues estamos convocando más de 20 organizaciones nacionales y también algunas internacionales y con un programa muy amplio, incluye conferencias, ponencias, mesas de trabajo, un mercado artesanal, una mercadilla, como se dice ahora, y también eventos artísticos. Hasta el momento han ya confirmado su participación representantes de movimientos indígenas y ambientalistas de Centroamérica, de Honduras en particular, pero también de Brasil, de Perú, de Bolivia, también pues de Estados Unidos, de Canadá, pero también en algunos casos hasta el movimiento de Solements de la Terre, un movimiento de Francia muy importante, y ya están confirmando su presencia también. Y pues desde luego, pues una gran cantidad de organizaciones colectivas que vienen defendiendo el territorio frente a los megaproyectos de, pues de por lo menos 16 estados de la República. Así que este evento que va a ser el 10 al 12 de octubre, se va a celebrar en el Centro Agroecológico Tierra Bonita, Yashonash, allá muy cerca de Matías Romero, en pleno oísmo de Teguantepec. ¡Gracias!